Hola que tal amigos de Mondo Xbox, vamos a ver los cuatro nuevos títulos que se han anunciado y se han confirmado para el Xbox Game Pass. Entre los cuatro títulos que se van a añadir al servicio de lo que queda de mes está este We Happy Few, que desde el primer día que Microsoft se hizo con el estudio desarrollador se le echaba de menos en este servicio. Os podéis ir bajando incluso su versión de prueba porque en cuanto esté disponible será válida para poder jugar y completar esa partida. Otro de esos títulos que se van a añadir es la Tierra Media Sombras de Mordor, excelente juego que se une a este servicio que cada vez es más imprescindible. Para los más pequeños y para toda la familia también los más grandes llegará la Lego Película. Yo os digo que estos títulos irán llegando a partir de mañana hasta el día 24. Es el segundo de esos juegos de Warner Bros. que se une este mes al servicio. Y para finalizar este mes de momento porque nunca se sabe siempre alguna sorpresa más a sola, Sin Rogue the Third también se unirá al servicio de Xbox Game Pass. Cuatro nuevos títulos en este increíble servicio que Microsoft tiene para estas consolas. Nos vemos con más, más juegos, más gameplay, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!